Buenos días, viernes 17 de marzo de 2023. El senador del MAS y miembro de la Comisión de Economía Plural, Feli Caspi, informa que en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay dos proyectos de ley marco de litio y recursos evapolíticos de Bolivia, uno en diputados y otro en Senado. Se pedirá a ambas presidencias una reunión conjunta y así consensuar un solo para que sea debatido. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando seguramente una vez, porque también la otra consulta que está haciendo diputados igual al Ejecutivo, porque ese es un tratamiento de la ley y eso nos obliga a nosotros, a los asambleístas, cumplir lo que nos piden. Respecto al debate del reglamento para las elecciones judiciales 2023, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce, manifestó que las tres bancadas tienen disenso en la participación de instancias externas a la Asamblea Legislativa Plurinacional en la preselección y reelección de autoridades en función del cargo. No hay mayores problemas, el problema es buscar la parte legal, como hemos dicho siempre nosotros, mi persona y la comisión, voy a hacer que todo esté enmarcado en la constitución política del Estado y las normas que corresponden. Fernando Camacho firmó el proyecto Carretero Norte Integrado Yapa Caní. Consiste en 30 kilómetros de carretera, luego de nueve días de conflicto. El tramo carretero es también perteneciente a una ruta departamental, nos corresponde como gobierno departamental, y estamos el día de hoy en las afueras de Chonchocoro, estuvimos a la espera de la aprobación de la firma de este dictamen, que para dejarle, darle tranquilidad. Desde Chonchocoro, el director general del régimen penitenciario afirmó que Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, no está restringido en cuanto a visitas y que se respeta sus derechos humanos. Seguimos manteniendo el tema de las visitas, familiares que están ingresando, abogados que están ingresando, y dos personas de la gobernación que los días de visita han venido a visitar. El ministro de Educación, Edgar Pari, anunció que la próxima semana reiniciarán diálogo con el Magisterio Urbano, paralelamente se llevará a cabo la mesa de diálogo con la Central Obrera Boliviana. Nosotros no nos vamos a encedar, sino más al contrario, los de los colegas del Magisterio Urbano nos habían solicitado la postergación, la postergación porque no están las 31 federaciones. La FELCB aprende un padre que abusaba sexualmente a su hija desde sus 12 años. El agresor ahora espera sus medidas cautelares. En este caso la víctima declara que desde hace tres años atrás el padre biológico, vale decir su padre, le habría agredido sexualmente. La misma nos preocupa y realmente es lacerante a las fibras más íntimas de la sociedad. El ex canciller Fernando Guanacuni asegura que es falsa la denuncia del diputado de Comunidad Ciudadana, Manuel Ormachea, de que el expresidente Evo Morales se movilizó en un auto robado en Los Yungas y denuncia que la caravana fue emboscada por grupos armados en Chamaca. Pide al Ministerio de Gobierno investigar de oficio. El auto que nosotros nos hemos transportado, acá he tenido, tengo acá la hoja de las características del auto en el que nos transportamos, es una vagoneta Mitsubishi Outlanded y que la placa es 4806 A B Labial U. 118 municipios de Bolivia se beneficiarán con internet satelital que les permitirá acceder a médicos especialistas mediante Telesalud, un servicio a través de videollamadas para consultar con algún médico desde sus casas. Llevar los especialistas que están en las ciudades para una consulta de emergencia que puede ser resuelta en el último rincón del país. Este equipo altamente tecnológico, que parece solamente una computadora, tiene el equipamiento necesario. Trabajadores del Hospital Oncológico y padres de niños con cáncer exigen a la Gobernación de Santa Cruz la devolución de un ítem que fue revertido por el CEDES. No descartan un paro indefinido y protestas frecuentes. Sabemos que él pasó, que le dijeron o porque era la esposa de un senador, quedaron con las voces embargadas. El doctor Henry Montero, este ítem lo tenía su esposa. En Santa Cruz, la audiencia de cesación a la detención preventiva de Andrea Forfori fue suspendida y reprogramada para el próximo 21 de marzo. La Fiscalía solicitará al juez que se rechace este recurso y esta continúe en Palma Sola. Para que una valoración integral y con pulsa de los antecedentes, las salas penales correspondientes, levo que la medida conforme al procedimiento. Familiares y vecinos con profundo dolor le dieron el último adiós al niño que falleció atropellado en la avenida Los Argentos. Mi gordito aquí ya va a descansar, tranquilo, nos va a guiar desde el cielo, nos va a cuidar. El viceministro de Defensa al Consumidor anunció operativos en venta de dólares conjunto con la policía, tras verificar que personas estarían vendiendo esta moneda extranjera superior al tipo de cambio de 6,96 bolivianos. Piden a la población denunciar los delitos de agio y especulación. Volvemos a Santa Cruz. La audiencia de procedimiento abreviado de Sandra Velarde por el caso Bereté fue suspendida debido a la inasistencia del Ministerio Público. Esta fue reprogramada para el 31 de marzo. Sí, bueno, se ha suspendido por la inasistencia del Ministerio Público porque hizo llegar una solicitud de espera porque estaba en otra audiencia por el cargo que desempeña, sin embargo, no ha podido desocuparse. Y este acto procesal, como es una solicitud del Ministerio Público, se ha suspendido. Entonces... Incremento salarial. La ministra de Trabajo, Verónica Navia, en sus redes sociales difundió sobre la reunión para trabajar con la Central Obrera Boliviana, el pliego petitorio. Ella dijo lo siguiente. Como cada año, junto a nuestros compañeros, Juan Carlos Guarachi, instalamos el trabajo de la Mesa Normas, a objeto de tratar y discutir el pliego petitorio presentado por nuestra Central Obrera Boliviana en Miras al 1 de mayo. Auguramos un sano y fructífero debate, siempre en pro de mejorar las condiciones de vida de nuestras y nuestros compañeros trabajadores.